El Chavo del Ocho es uno de los programas más populares de Latinoamérica, marcó historia y hasta el día de hoy sigue dejando huella. Detrás de esta creación de Roberto Gómez Bolaños, existen un sinfín de anécdotas, historias, chismes, traiciones y hasta situaciones algo siniestras. Una de ellas es la que pocos saben o casi nadie notó, la misteriosa persona que se ocultaba a la vista de todos en la serie original. Así que hoy traigo para ti, en Sábado Macabro de Buzzer Geek, la insólita historia del hombre escondido en El Chavo del Ocho. Luces, micrófonos, que comience lo geek. La serie, estrenada hace 49 años, realizó un insospechado éxito de audiencia, se tradujo a más de 50 idiomas y cuenta desde el 2006 con una versión de dibujos animados. La comedia mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, cautivó al mundo entero con anécdotas cotidianas, de las de un humilde vecindario habitado por personajes que recreaban situaciones y aventuras, en concreto las de un grupo de niños interpretados curiosamente por actores adultos. Las desventuras del Chavo del Ocho, dirigidas al público adulto, consiguieron hipnotizar también a los más jóvenes y hacerse con un lugar destacado en la cultura latinoamericana, no solo en la de México. Porque bajo la capa superficial de humor y chascarrillos blancos, de expresiones célebres y gestos inconfundibles, la serie no es más que un fiel reflejo de la realidad social mexicana con la que muchos espectadores pronto se sintieron identificados. Ah, sí, ya entiendo. Igual que el año pasado, ¿verdad? Y como el año pasado le perdoné dos meses de renta, pues. En realidad, para muchos puede que la verdadera historia del personaje principal sea muy cruda. No sabemos su nombre verdadero, ni tampoco casi nada de su vida. Pero no, no vivía en aquel famoso barril, solo se escondía en él. Su apartamento reveló Gómez Bolaños en 1995 en el libro El diario del Chavo, que el lugar donde vivía era el número 8, a donde llegó tras escaparse de un orfanato en el que le pegaban. Nunca conoció a su padre y su madre lo abandonó luego de no ir a recogerlo de la guardería. Al huir del orfanato, una anciana lo encontró en medio de la calle, donde vivía con otros niños que tenían problemas de adicciones y se lo llevó a su casa. La mujer murió al día siguiente. Es sin duda bastante perturbador que este sea el trasfondo de la historia de un personaje que invoca al humor, a la comedia blanca y, sobre todo, a la bondad de un niño de 8 años. Sin embargo, como todo show, esta no se escapa de aquellas teorías oscuras. Una de ellas era que el vecindario del Chavo es que representa en realidad el infierno y los siete pecados capitales. El Chavo sería la gula. Algunos también sostienen que Ñoño podría representarlo. El señor Barriga la avaricia, Kiko la envidia y la soberbia, Don Ramón la pereza, la chilindrina la ira, Doña Florinda y el profesor Jirafales la lujuria. También se dice que la obra de Chespirito se desarrollaría en el purgatorio. Desde hace varios años, recorre la teoría de que todos los personajes de la vecindad estarían muertos y que sus almas estarían obligadas a soportarse unos a otros por toda la eternidad, en un ciclo interminable de acusaciones y violencia. Es por eso que en todo ese tiempo se desarrollarían las historias que hasta ahora conocemos. La chilindrina molesta a Kiko y le hace pensar que su padre es el agresor desconcertado y ama a Doña Florinda, quien descarga toda su rabia en Don Ramón, mismo que después descarga su coraje en el Chavo, y este a su vez agrede al señor Barriga, que llega a cobrar la renta a la vecindad. Algo que confirmaría esto es que el tiempo parece que no avanza, ya que Don Ramón siempre debe 14 meses de renta. Los miembros de esta vecindad estarían condenados a una monotonía. Por eso hay episodios donde la trama es la misma, pero con otros personajes. Finalmente, Jaimito el cartero sería el único personaje vivo, una especie de medium que puede viajar a este purgatorio a salvar las almas de estos condenados con mensajes. Por ese motivo, se explicaría su constante fatiga. Fue tanto el éxito del programa, que fue visto por 350 millones de personas a la semana. Algunos se preguntaban cómo es que llegó a tanto. Se dice que esto tiene que ver con lo más perturbador, pues el set del Chavo era un lugar gris y lúgubre, que causaba una sensación de agobio e incomodidad, en donde muchos trabajadores presenciaron diversos fenómenos paranormales. Incluso hay rumores de que algunos de los productores del programa llevaban a cabo rituales satánicos y colocaban referencias a ellos escondidos en el programa. Sin embargo, en uno de los episodios apareció de forma discreta un letrero con el título La Hermandad de Satanás, un acto que casi nadie tomó en cuenta, pero que con el tiempo derivó en una teoría aterradora. Hace tiempo, se hizo viral uno de los momentos más misteriosos de la serie, gracias al internet que distintos usuarios lograron encontrar a una misteriosa persona que se esconde detrás de algunas de las escenas de la serie, y parece que sabe cuándo asomarse para salir en la escena. Hay quienes creen que es un fanático que acosaba a los actores, sin embargo, los internautas han creado hasta una creepypasta de este, donde es la historia de un hombre obsesionado por el Chavo del Ocho. Y aunque de momento solo es una loca teoría de internet, los usuarios se preguntan si podría tratarse de algún desorientado miembro de la producción. Aunque bien podría haberse recortado en la etapa de postproducción, en esa escena se percibe que hay alguien escondiéndose detrás de la cortina de la ventana del departamento de Don Ramón. Lo extraño de todo esto es que no debería haber miembros de grabación dentro del set durante el rodaje de cada episodio. Si fuera un miembro de la misma producción, sabría que no debe estar ahí. Lo más raro de todo es que parece que nadie lo notó, pues de lo contrario no hubiera pasado de las ediciones de cada episodio. De hecho, hace unos años, se dice que Edgar Vivar, quien interpretaba a Ñoño y al señor Barriga, declaró que un cierto youtuber realizó un video en el que afirma que existe un acosador que llegó a molestar a los actores del programa, esto sin tener pruebas. Bajo nuestro conocimiento, podemos confirmar que nunca existió este posible acosador, mucho menos se puede decir que algo así llegó a molestar a los actores del programa. Con esto quiero decir que estoy con la certeza que fue alguien del mismo staff o de los extras quien se asoma por la ventana en ese capítulo, pues debemos reconocer que se trata de la fiesta de la buena vecindad, donde aparecían más supuestos inquilinos de los habituales. Algunas escenas no tenían cortes, y en ellas podrían tener una duración de hasta 4 minutos con muchas acciones en ella, por lo que a pesar de que el departamento de producción pudo haber encontrado este extra, definitivamente lo dejaron pasar por no interceder en el libreto o en el desarrollo de la misma escena. A la fecha, este continúa siendo un misterio sin resolver, una de las muchas teorías que rondan detrás de esta serie, y que definitivamente podría pasar a la historia como uno de los misterios sin resolver de la televisión mexicana. Dime lo que opinas, ¿tú ya habías visto estas imágenes? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la página de Buzzer Geek, y únete a la secta de Buzzer Geek 2.0, comparte este video, y suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. ¡Gracias!